¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lorena, hace poco abrieron sus puertas aquí en el Yerba Buena Shopping. Sí, hace un mes y medio que ya abrimos, así que bueno, estamos felices. Fue un éxito total y muy contentos con cómo respondió la gente. Está muy contenta la gente también por el nuevo espacio que hay acá en el Shopping. Bueno, contanos por qué se llama Pupa y a qué tipo de clientes está dirigido. Pupa se llama porque, bueno, a mí me dicen Pupa. Desde muy chica, por mi hermana quedó mi apodo. Así que me pareció bueno el nombre. Mucha gente que no me ve hace mucho lo identifica en el local por mí, digamos, por mi apodo. Y está dirigido para todo público, para todo tipo de gente. Hay mucha variedad de precios. Puede venir una adolescente de 13 años y encontrar algo hasta una señora de 50 y también encontrar. Contanos en cuanto a la ambientación, los colores, el diseño, que es muy lindo de destacar. Muchas gracias. Queríamos poner un color que sea llamativo, diferente a los otros colores de los otros negocios. Así que es muy llamativo el color y atrae mucha gente. Así que muy contenta también por eso. Contanos en cuanto a las prendas, ¿con qué se van a encontrar? Te podés encontrar con todo lo que es moda, todo lo que es último, última tendencia. Tenés remeras, suéter y ahora estamos incorporando jeans y calzados. Bueno, en cuanto a suéter nos habías mostrado algunos con diseños, colores, estampas. Hay de todo tipo, de toda estampa, hay desde los más básicos hasta los más top y ahora estoy luciendo yo un suéter de acá también, todo bordado, de bar. ¿Qué tipo de marcas también van a encontrar? Trabajamos muchas marcas, por ejemplo esta, que es de una diseñadora tucumana que ahora está viviendo en Buenos Aires. Soy la única que las vendo acá en Tucumán. Son chaquetitas todas bordadas y son redistinguidas, digamos. Acá también tenemos otra opción de las chaquetas, varios modelos y después tenemos toda la onda de los remerones que se usan mucho ahora, los collares grandes. ¿En cuanto a accesorios tenés una gran variedad de collares y también bolsos, carteras? Sí, tenemos mochilas que ahora están súper de moda, todo en cuero y los collares que hay desde los más básicos y más cargados también. Bueno, los kimonos infaltables. Kimonos, los tapados con pelo, los blazers largos, mucha variedad de suéteres que es lo que está súper de moda y más que nada los remerones con bucaneras. Además, una gran diversidad de colores para este otoño-invierno, ya prácticamente invierno. Ya estamos en el invierno, así que, bueno, hay muchos colores súper vivos que ahora en el invierno te levantan un montón, así que tenemos verde, azul, fucsia, coral y nunca olvidando el animal print que está súper de moda y los colores tierras, natural y el negro, por supuesto. Seguramente cuentan con algunas promociones por esta apertura o hay formas de pago. Sí, estamos trabajando con todas las tarjetas, Visa Mastery American, también algunas provinciales, en tres pagos o en seis como la clienta desee. Recordanos la ubicación y el horario de atención para que se lleguen las clientas. Bueno, estamos de lunes a domingo de 9 y media a 13 y 30 y a la tarde de 17 y 30 a 21 y 30 acá en el Shopping de Sherbabuena que queda en la avenida Conquija, 1799, local 169.